El editorial de Radio Pichincha en la voz de Wilson Robalino Una jornada que revela a un país desamparado Aunque al final de la tarde hubo un pronunciamiento del representante del comando conjunto de las Fuerzas Armadas Todavía no pase el trago amargo ni hay que cantar victoria Lo más sensato sería plegarse al coro de quienes creen que ayer se puso un límite a la violencia criminal No hay un solo indicio de que esto sea lo que veremos en las próximas horas o días Ojalá nos equivoquemos De hecho, nuestra nación no está para chistes Y menos para juegos de pirotecnia política Es verdad que ayer se rebasó un límite Hubo una gota que ya derramó el vaso El caos y el desconcierto nos demostró que ya no somos para nada los mismos de antes Y que en adelante lo único que nos tranquilice será acciones reales, palpables y efectivas Para retomar el Estado y la autoría política Si ya tocamos fondo Que sea para emprender una cruzada nacional de verdadera pacificación De profundizar las instituciones democráticas Y ser lo más realistas y pragmáticos Pero si nos aplaudimos para congraciar a un presidente O solo para usar esto como plataforma electoral No avanzaremos en nada El respaldo recibido ayer Por todas las fuerzas políticas De expresidentes y de gobiernos extranjeros Es más que un espaldarazo Si Novoa toma esto como un desafío Sabe perfectamente en lo que tiene por delante Que es un trabajo duro Difícil Y con resultados efectivos Señor presidente No piense en la reelección Trabaje como si fuera el último día de su vida política Y quiere pasar a la historia Como un gran líder Que acabó con las mafias criminales El costo de apuntar a los adversarios equivocados Nos ha traído acá Si en vez de ocuparse tanto en la persecución política Y en el linchamiento mediático Se habrían dedicado a neutralizar a las mafias criminales Que se solaparon y se aliviantaron con Guillermo Lazo Otro sería el presente y el futuro Ya no basta con comunicados Ahora queremos resultados y acciones concretas Y si eso lo hace Ya ni siquiera hace falta una consulta popular O un show electoral para fines personales El presidente Novoa Ha recibido un cheque en blanco Para acabar con la violencia Pero no es un cheque para el despilfarro Y el abuso electoral Finalmente Hay una lección de fondo Con todo lo ocurrido desde el domingo para acá Las mafias criminales No son solo ese grupo de delincuentes Que asaltó un canal O quemaron carros Son también Todos los que se benefician Del narcotráfico Y por eso La lucha es más compleja El sistema financiero Debe revisar sus cuentas Y de dónde proviene Todo el dinero que ingresa a sus arcas Los policías Deben asumir Que no están haciendo bien su trabajo Y no puede doblegar Hacia los capos de las mafias La fiscalía Y los jueces No pueden jugar al Low Hard Para revanchas personales Y los políticos Deben asumir Que el interés nacional Es más que la vanidad De cada uno de ellos Punto De cada uno de ellos